En este vídeo exploraremos la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista médico. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Con el tiempo, las células cerebrales se deterioran, lo que conduce a una pérdida de memoria y habilidades cognitivas. Se estima que millones de personas en todo el mundo viven con esta enfermedad, sobre todo la población anciana. Los síntomas tempranos pueden incluir pérdida de memoria, dificultad para realizar tareas cotidianas y cambios en el estado de ánimo. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas se empeoran y pueden interferir significativamente con la vida del paciente. Factores como la edad avanzada, antecedentes familiares y genética, así como el estilo de vida, pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Adoptar un estilo de vida saludable, mantenerse física y mentalmente activo y controlar los factores de riesgo como la presión arterial y el colesterol pueden ayudar a reducir el riesgo. Los científicos están trabajando arduamente para comprender mejor la enfermedad y desarrollar tratamientos efectivos y parece que van por buen camino. Se han logrado avances significativos en el diagnóstico temprano y se están investigando nuevos tratamientos que podrían ralentizar o detener la progresión de la enfermedad. La investigación es fundamental para encontrar una cura para el Alzheimer y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los cuidadores también enfrentan desafíos significativos al brindar apoyo a los pacientes con Alzheimer. Es importante que los cuidadores cuiden de sí mismos y busquen ayuda cuando sea necesario, especialmente ante episodios de ánimo bajo o depresión. Adoptar hábitos de vida saludables como una dieta equilibrada, ejercicio regular y actividades cognitivamente estimulantes pueden ayudar a mantener la salud cerebral y reducir el riesgo de Alzheimer. Espero que este vídeo haya sido informativo y útil para comprender mejor esta enfermedad. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de esta información, no dudes en compartir el vídeo. Soy C. Carrion Márquez Esquemas, sígueme para más consejos de salud y medicina. Si te gusta el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.